En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que es para mi rey y mi temor Que es para aquel que me amó El pozo de Jesús El pozo de Jesús Amado mío Tú eres tan fuerte en mi vida Y el anhelo en mi corazón En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres tú Mi Señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres tan fuerte en mi vida Y el anhelo en mi corazón Amado mío Amado mío Y el anhelo en mi corazón Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mí Amado mí Amado mí Amado mí Amado mí Amado mí Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Dejada mal gritar Mientras sale el viento en mí Dios has tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Dejada mal gritar Mientras haya el viento en mí Dios has tu obra en mí Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoraré Con todas mis fuerzas Te alabaré Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Dejada mal gritar Mientras sale el viento en mí Dios has tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpidad Mientras hay aliento en mí Dios has tu obra en mí Dios has tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpidad Mientras sale el viento en mí Con todo tu movimiento en mí Dios has tu obra en mí Dios has tu obra en mí мо un alma en mí En cada palpidad Minhalten en mí En la palpidad En la palpidad Te doy mi corazón Que toda la gestorna Así hermano, deja de hermano que está encargado y deja el culto Gloria a Jesús